Los problemas tienen y van, la fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. La fortaleza es el amor, esta promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas tienen y van, la fortaleza es el amor. En diálogo, la comprensión, el perdón y el escuchar. Problemas tienen y van. Muy buenos días, queridos radio oyentes de Radio La Voz de María. Hoy, sábado 19 de agosto, estamos contentos de compartir con ustedes. Soy Geraldine, bienvenidos a Matrimonios al Rescate. Soy Max Meissen y como siempre, un gusto estar aquí en Radio La Voz de María, 88.1 FM Estéreo, de los sábados de 11 a 12. Así que les damos la grata bienvenida. ¿Qué tal si empezamos con la oración del día, Geraldine? Bueno, para comentarles que hoy vamos a hablar de cómo solucionar los conflictos en el matrimonio antes de invocar la presencia del Espíritu de Dios. Hemos escuchado tantas razones para divorciarse y pocas razones para seguir casados. Y nosotros queremos sustentar la tesis de que se puede cambiar, de que se puede mejorar, de que se puede resolver, que no todo está perdido. Y tú puedes salvar tu matrimonio. Quédate con nosotros, que en breve empezamos. Vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios y decimos, Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa Señor, en Mateo del 18 al 20 tú has dicho donde dos o más están reunidos en tu nombre que tú estás presente, queremos darte gracias Padre amado por compartir con nosotros, por amar la tierra por amarnos a los ecuatorianos y bendecirnos sabemos que el Ecuador está consagrado al corazón de Cristo Jesús y el de María y te damos gracias por eso, te pedimos por las autoridades Señor, te imploramos por las decisiones del día domingo, que sean las mejores decisiones para que podamos conservar la democracia, vivir en libertad y que nos ampares Padre amado, en tiempos difíciles necesitamos de tu gloria, de tu camino de tu gracia y vivir en fe y esperanza te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, y también queremos pedir por todas las autoridades presentes y las que se van a posesionar después del 20 de agosto que es el día de las elecciones en que sabremos quienes son los asambleístas y quienes van a la segunda vuelta de esta presidenciable vamos a ser un Padre Nuestro por ellos y decimos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén y queremos implorarle a la Madrecita del cielo por todas las familias ecuatorianas que están viviendo y padeciendo violencia, divorcio, dolor sufrimiento, hambre falta de oportunidades Señor bendice a la familia ecuatoriana y en el nombre de Jesús le decimos y le imploramos también a la Virgen y decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y te damos gracias en el nombre sobre todo en el nombre de Jesús Amén empecemos amigos, hermanos compañeros, compañeras el domingo va a ser un día histórico para el Ecuador hemos sobrevivido la violencia más grande de la historia del Ecuador el Ecuador está bañado de sangre de dolor, de desesperanza pero hay tantas razones para creer en Dios saber que donde abunda el pecado la maldad sobreabunda la gracia y que nosotros creemos en un Dios todopoderoso porque para vencer a Goliat David no lo hizo en la piedrita chiquita lo hizo en su enorme fe y para vencer este Goliat de violencia de maldad tenemos que hacerlo en nuestra enorme fe y la enorme fe de todos juntos orando por un Ecuador de paz orando por un Ecuador libre de violencia donde nuestros hijos puedan estudiar puedan vivir en libertad apartados de las drogas y que pues el Ecuador resplandezca como lo ha hecho en tiempos pasados también es importante que meditemos el voto queridos hermanos queridos radio oyentes en la voz de María porque ese voto que quizás estás dudando porque ese voto inseguro porque quizás no sabes en este momento a quien dárselo ahora pídele al señor que te dé ese discernimiento para leer el plan de gobierno para buscar cuáles son los antecedentes porque no se puede votar por cualquiera porque estamos jugándonos el presente de nuestros hijos para leer el plan de gobierno para ver cuáles han sido sus credenciales si ha estado vinculado con violencia con robo con peculado que es lo que ha hecho que lo representa porque tu reputación también cuenta toma toda una vida construir una buena reputación ni 10 minutos destruirla un momento de tentación un momento de desliz puede traer graves consecuencias y también la falta de criterio votar con el corazón porque te prometen cosas falsas que no han cumplido los gobiernos anteriores sin señalar a nadie lo único que les pido hermanos es que ponderen delante de Dios con mucho detalle este día tan importante por quien van a votar investiguen investiguen y tomen la decisión ponderada responsable nada de votos nulos nada de votos en blancos aquí hay que ser valientes y tomar la decisión responsable por aquellos que realmente van a hacer un trabajo por el pueblo no para sus bolsillos no para sus intereses políticos sino para nosotros los ciudadanos de bien que día a día salimos a trabajar porque queremos traer el pan nuestro que pagamos los impuestos a nuestros hijos así es y algo muy importante también que debemos considerar para estas elecciones es ver por quien vamos a votar o sea como es esa persona como se ha comportado a lo largo de su vida cuáles son sus sentimientos y por qué no porque si es cristiano si creen Dios verdad es importante que nosotros estemos conscientes de eso porque vamos a votar por alguien que va a tomar decisiones por nosotros y entonces luego pues nos sorprendemos porque pensábamos que por verle una cara bonita o un gesto o por ver su discurso sincero iba a reaccionar o iba a tomar las decisiones como nosotros queríamos como nosotros debemos hacerlo bajo las reglas de Dios y esto pues a veces no sucede porque cada cual pues tiene su mundo y su pensamiento entonces debemos ser también conscientes y responsables en nuestro voto para justamente buscar esas personas que se identifican con nosotros en ese tipo de cosas porque para no tener luego sorpresas de última hora y malestares cuando no cumplan ni siquiera con lo que han ofrecido ustedes saben que un buen cristiano una persona creyente un católico comprometido pues siempre dice la verdad y cumple con todo lo que ofrece ¿verdad? pero alguien que de pronto no le importa no respeta no tiene un no teme a Dios entonces puede caer en tentación más fácilmente y puede ser presa de de que se le suba incluso pues el poder a la cabeza y tome decisiones que no sean las correctas y las tome por nosotros entonces es importante que nosotros evaluemos analicemos bien este domingo que ya nos toca a votar por nuevos presidentes y por nuevos asambleístas así que les pedimos y hacemos un llamado a la reflexión todos aquellos que somos católicos todos aquellos que creyemos en Dios para que nuestros candidatos o para las personas que vamos a elegir también así lo sean justamente eso nos va a garantizar de que tengamos un buen gobierno de que se de que se preocupe por nosotros y que tenga esa misericordia y esa misericordia que Dios da para que sea sensible ante los problemas y ante las necesidades de nuestro pueblo es que misericordia no debería ser la palabra correcta en mi opinión porque tú contratas a un mandatario porque el mandante es el pueblo tú contratas a un administrador de los bienes del pueblo y misericordia pienso que es una palabra muy dura estoy de acuerdo contigo porque hay muchas personas que tienen un carácter dictador que se enloquecen y se embrutecen con el poder y es importante analizar que aquí nadie te va a hacer el favor tú eres el mandante y con tu voto tú decides a quién vas a poner si ya estás pensando de que alguien tiene que tener misericordia contigo porque es una persona ruin, cruel violenta que tiene una personalidad dictadora apártate de ahí pues no vas a dar tu voto a una persona que solamente vaya a traer dolor tragedia y situaciones desagradables para el Ecuador en resumen hermanos queremos que voten conscientes queremos que estén despiertos y queremos por el bien del Ecuador que la persona que sea elegida por nosotros sea idónea y que viva una vida de voluntad y de agrado a Dios así es así es y bueno hoy en día pues realmente nos han vendido la idea de que la constitución no debe estar sujeta a los mandamientos de Dios nos han sacado de la constitución hoy en día realmente este como que se llama no no se quiere incluir a Dios tampoco en la constitución ni en las instituciones entonces claro cada vez van ganando más terreno aquellos que no creen aquellos que realmente son ateos o que tienen una fe muy débil y entonces claro vemos lo que estamos sufriendo ahora son las consecuencias de todo esto es decir ya la falta total de respeto a la vida la falta total de respeto hacia el ciudadano porque el delincuente ya no respeta al ciudadano ya no respeta la vida ya no respeta el bien ajeno ¿no? sino que simplemente ve la oportunidad y digamos si no hay quien lo repela simplemente pues lo se lo lleva lo que quiere ¿no? entonces esto pues obviamente una sociedad se corroe se corrompe y va a la destrucción vemos países como Haití el otro día veíamos en la en en la televisión este un reportaje de de Haití y vemos como esa pobre ciudadanía está terrible vive en la zozobra con con la gente que casi no puede salir porque ya es un caos es decir ya todo el mundo no respeta todo el mundo se roba todo el mundo es la ley de la selva ¿no? y allá no es donde queremos llegar con el Ecuador ¿no? queremos una vida más bien pacífica una vida donde puedan ir nuestros hijos al colegio tranquilos una vida donde podamos caminar sin chalecos en la calle de antibalas un un país donde se respete la vida el amor y y y se respeten las religiones ¿no? entonces un valor extra para las personas que creen en un Dios ¿no? como nosotros y entonces claro la desventaja siempre la vamos a tener los creyentes porque lamentablemente nosotros estamos llamados a proponer y a propiciar la paz es decir nosotros no estamos llamados a a salir a combatir con con armas y y a matar a todo el que nos quiera digamos hacer daño ¿no? eso no es lo que Jesús nos dice ni lo que nos manda hacer para eso justamente una sociedad ya digamos inteligente tiene pues a la policía ¿no? y tiene justamente a las autoridades que deben encargarse justamente de esa seguridad pero ya en el momento ya no se abastecen entonces realmente los cristianos y los católicos estamos realmente en la zozobra y en las manos de Dios por eso la oración hoy en día es justamente nuestra mayor herramienta y entonces claro a veces viene la pregunta ahora que tenemos que ir a votar y a elegir nuestras autoridades ¿por quién lo vamos a hacer? ¿queremos continuar con las cosas que estamos viviendo actualmente esa zozobra? no entonces tenemos que meditar bien ¿a quién le vamos a dar esa autoridad de elegir por nosotros? así que llamamos a hacer una fuerte oración por aquellos candidatos por los que vamos a votar para que Dios los ilumine los guíe siempre por un bien para todo el Ecuador nos ponemos en modo oración y pedimos Señor delante tuyo sabemos que la sangre preciosa de Cristo tiene poder sangre de la alianza nueva y eterna sangre para alabar todo pensamiento de maldad limpiar el corazón limpiar los territorios ecuatorianos donde han sido espacios para entidades del mal te pedimos Señor en el nombre de Jesús que reprendas toda entidad del mal que con la sangre preciosa de Cristo sangre de la alianza nueva y eterna selles nuestra mente la mente de nuestros hijos nuestro corazón nuestras casas nuestra entrada nuestra salida nos protejas con esta sangre redentora sangre de la alianza nueva y eterna Señor sabemos que la sangre poderosa de Cristo tiene poder sabemos que la sangre preciosa de Cristo tiene poder para restaurar al caído para levantar al país de la violencia para tocar la mente y el corazón de las autoridades de los votantes para restaurar y limpiar nuestro país de tanta maldad te pedimos en el nombre de Jesús Señor que protejas al Ecuador te pedimos por cada candidato que quiere ser presidente que revele sus verdaderas intenciones Señor que revele sus verdaderas intenciones Señor que les quites el manto la máscara y que podamos conocer más allá de lo que nos dicen la verdad te pedimos por cada candidato que va a ir a legislar a fiscalizar que lo haga en tu nombre en tu voluntad y para tu gloria que nuestro país levante la bandera de la fe aquella bandera que defiende la familia que defiende la vida que promulga la fe los principios y valores mandados por ti Padre amado para ser mejores para crecer como seres humanos para traer paz y gloria al Ecuador te pedimos Señor en el nombre sobre todo nombre de Jesús que bendigas al Ecuador que bendigas a la familia ecuatoriana que bendigas a las autoridades que bendigas a los jóvenes caídos en drogas que los levantes que bendigas a las parejas divorciadas que las levantes las restaures que repares ese diálogo que está perdido y que puedan volverse a comunicar Señor y que seas tú sanando al enfermo consolando a la viuda ayudando al que necesita de ti con tu obra misericordiosa de amor y de perdón te pedimos en el nombre sobre todo nombre de Jesús Señor bendice la patria te damos gracias Señor te damos gracias y te pedimos sabiduría te pedimos tranquilidad te pedimos guía y que tu amor jamás falte en nuestra casa en nuestro hogar en nuestro corazón al igual que el alimento y la salud para todos que seas siempre bendecida siempre multiplicada en el nombre sobre todo nombre de Jesús Amén Amén y que importante hablar de razones para seguir casados en un mundo donde hay infelicidad infelicidad persistente donde los cónyuges no viven con calidad sino que se maltratan se insultan tienen ironías y no encuentran soluciones para mejorar sus relaciones y entonces viene la idea será mejor divorciarme será mejor separarme la falta de felicidad la falta de satisfacción en la relación afecta negativamente la salud mental y emocional de la pareja una comunicación ineficiente hermanos una comunicación deficiente genera males entendidos ira resentimiento falta de perdón frustraciones conflictos constantes y si los cónyuges no saben cómo dirigirse cómo expresarse cómo compenetrarse siempre hay la ira el maltrato la burla sarcástica no están dispuestos a escucharse sino a devorarse con las palabras a lo largo del tiempo esa relación se deteriora y surge nuevamente la pregunta ¿será que me divorcio? ¿será que mi alternativa es la separación? porque esto resulta que es inminible pues hermanos queridos no existe tal cosa como la incompatibilidad no existe una infelicidad persistente existen personas personas que deben de trabajar en su bienestar interior la terapia de pareja puede ayudar a abordar problemas como infidelidad diferencias maltrato falta de comunicación falta de apoyo emocional porque si señoras y señores en el matrimonio se vive esa falta de apoyo por falta de empatía por falta de comprensión y es necesario brindarse mutuamente apoyo elogiarse hablarse con cariño saber que ese vínculo es más sólido que el de la relación sexual el trato es la base fundamental del matrimonio no es el sexo porque eso se va en la tercera edad en alguna etapa del matrimonio el trato es el apoyo emocional que alimenta la relación una comunicación y un diálogo de calidad donde aprendemos a escuchar marca la diferencia hay que saber escuchar expresar nuestros pensamientos sin andar juzgando culpando que por tu culpa me sale todo mal que por tu culpa no hemos pagado la luz y entonces aparece que hay un acusador y una víctima y esto en el matrimonio es una falta de respeto no ayuda a encontrar soluciones sino a culparse mutuamente y la calidad de matrimonio hermanos empieza a ser de maltrato porque hay maltrato verbal no se crean que solamente hay maltrato de violencia yo te pego tú me pegas y yo me voy tiro la puerta y se acabó no hay un maltrato verbal que duele como un puñete en el alma cuando alguien te insulta te agrede tiene ironías contigo te juzga y esto es lo que hay que cambiar queremos tener un matrimonio de calidad el trabajo es interno no es que ay nosotros nos divorciamos porque éramos incompatibles eras incompatible tú con tu cambio personal con decidir empoderarte y ser responsable de dejar el viejo hombre la vieja mujer atrás la criticona la celosa la gritona la que ofende y empoderarte de una persona que busca terapia que busca ayuda porque hay que comprender que hay diferencias que a veces parecen irreconciliables y trabajan en llegar a un compromiso porque en el matrimonio hay que llegar a compromisos por ejemplo si nuestra gran grave y fuerte problema es la falta de comunicación o la falta de conexión emocional hay que reavivar esta intimidad emocional con tiempo y esfuerzo no es que pasamos ocho horas juntos y nos insultamos nos agredimos sino que pasamos una calidad juntos porque yo decido con mi palabra elogiarte realzarte porque una persona que apoya que decide hablarte bien tratarte bien y mira esto no es sencillo porque yo muchas veces caigo a ser muy dura tampoco no es que estoy aquí porque yo soy la madre Teresa Calcute me sé las respuestas sino que tenemos que explorar abiertamente sobre las necesidades emocionales que tenemos cada uno de nosotros para ayudarnos para saber que hay un cambio necesario para trascender de la mediocridad a la calidad del dolor a la felicidad de los problemas dificultades a la realización a la victoria al éxito matrimonial porque no hay nada y escúchenme claramente nada en la vida en la tierra que justifique el maltrato que justifique la derrota que justifique botar la toalla todo tiene solución el maltrato si justifica separación porque tú no puedes convivir con alguien que es violento que pone tu vida en peligro tienen que buscar ayuda por separado porque si tú estás en peligro esta es la única razón por la que debes de separarte pero lo demás las dificultades financieras se crea un presupuesto se realiza un plan financiero realista porque resulta que siempre nos estamos quejando que no alcanza no alcanza y hemos vivido hasta aquí y ahora y hay que trabajar juntos para abordar problemas de deudas problemas económicos y eso es mentira que cuando llega el problema financiero el amor se va por la ventana no se va la falta de compromiso la responsabilidad y el amor a Dios porque cuando tú dejas de amar a Dios cualquier cuentito que te digan en el oído no que se te ha sido infiel que no hay plata y ándate eso es de cobardes la palabra dice fuérzate y sé valiente cuando vienen las dificultades ahí es el ser valiente porque te casas en las buenas en las malas en la riqueza en la pobreza en la salud en la enfermedad no solamente cuando te ríes y pasas bonito y pasas viajando y tienes plata el matrimonio está para todo tiene que ser cuatro por cuatro porque la decisión de amar es una decisión de compromiso con Dios que te da la fuerza te da el amor que te falta te llena de las virtudes que no tienes la paciencia la empatía la responsabilidad y decides poner de ti ese esfuerzo esa perseverancia esas ganas hermano lindo hermana linda de salir adelante porque son los cobardes que cuando viene el problema y yo me apunto porque yo he sido de las cobardes que estaba primerita en la fila gracias a Dios el Señor me ha tocado estoy cambiando estoy en un proceso de mejora continua y que ahora yo le digo sí a Dios cuando viene un problema hermanos a doblar rodillas todo lo puedo en Cristo que me fortalece o que hay que planificar también para tener una calidad de vida juntos pero hay que comunicarse con Dios y mutuamente porque todo problema se supera cuando hay diálogo cuando el otro escucha y cuando hay decisión y la decisión en el matrimonio es la más importante y no me cansaré de decir los estratos aquí no estamos ni él ni yo calentando el banquillo haciendo terapia de asiento estamos comprometidos con Dios porque cada vez hay que perfeccionar la relación y eso depende de mi trato de mi compromiso con Dios de las cosas que le digo a él de las cosas que él me dice de lo que dejo pasar de lo que asumo como real y lo que no asumo como real tampoco no puedes ir por la vida con la hipersensibilidad y resintiéndote por todo porque hay estrés hay violencia uno no puede ir ay es que me gritaste y la empatía de pronto está con un problema en el trabajo falta para apagar la luz hay que tener empatía esa hipersensibilidad también friega el matrimonio también cae mal que siempre tienes que estar exigiendo que te pidan perdón y la otra persona no puede tener problemas también hay que tener tolerancia y empatía no es difícil el matrimonio hay que cambiar las prioridades y hay que saber que amar es una decisión y esas son las decisiones tener buena voluntad aprender a escuchar aprender a conversar ser un modelo positivo para nuestros hijos esa relación insostenible del pasado tiene que acabar no existe hermanos yo les digo por experiencia personal ese disque divorcio amigable y que vamos a cooperar no existen celos, resentimiento falta de perdón eso existe y yo cuando te veo te recrimino te reprocho lo que me hiciste hace tres años porque no te he perdonado y su hermano es a quien enferma al que tiene esa raíz de amargura en el corazón entonces hermanitos lindos la vida es muy corta la lengua es larga hay que aprender a perdonar y a pedir perdón esa es la base esencial del matrimonio si no hay perdón no hay reconciliación no hay diálogo hay resentimiento yo me acuesto para allá tú te acuestas para allá ya no me interesa tener una relación contigo quiero el divorcio quiero la separación y eso es mala palabra caramba mala palabra divorcio separación ya no quiero no voy no puedo por Dios hay que renovar la forma de pensar vamos a luchar por nuestro matrimonio vamos a llegar a acuerdos quiero conversarte que me está lastimando la forma en que me tratas busquemos formas armónicas para vivir felices el corto viaje llamado vida juntos y sabes que me comprometo a trabajar en mi hostilidad me comprometo a trabajar en mi frialdad en mi falta de intimidad busco conexión emocional contigo porque me importas porque has dedicado tu vida y tu voluntad a este matrimonio y yo soy agradecida y agradecido y no es que cuando vino la jovencita o el jovencito te marchaste porque eso es ser egoísta superficial eso es no tener nada en el alma y en el corazón porque lo que no te mata te fortalece y es el crecimiento constante el modelo que van a ver tus hijos para sus relaciones personales hermanos soluciones hay para todo menos para la muerte y para la violencia intrafamiliar violencia intrafamiliar sepárate pero si tienes problemas que puedes por ejemplo por ejemplo la falta de comunicación las dificultades financieras la la los problemas de adicción tienen soluciones o sea tampoco te estoy diciendo que te que es una persona que te maltrata y que es una que tiene una infidelidad persistente hay que buscar ayuda o sea hay solución pero la solución no es que estoy yo sentada viendo que Dios me haga el milagro y que el Señor va a venir y me va a hacer el milagro y mañana voy a dejar de ser infiel o voy a dejar de alcoholizarme no hay que buscar ayuda estás comprometido en tu matrimonio lleguen acuerdos hagan un plan y que los niños hagan un plan a corto mediano largo plazo busquen ayuda terapéutica busquen amigos agrupaciones que hablen de Dios que cambien tu forma de pensar busca apoyo emocional porque no todo está perdido tú puedes salvar tu matrimonio así es realmente analizando todo lo que mi esposa dice pues es algo que nos pasa a diario ¿no? y no solamente en el matrimonio a veces es en todas partes y mucho depende de nuestra actitud de nuestra actitud especialmente porque si estamos con una actitud negativa eh exactamente no 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 estamos abiertos a a los acuerdos no estamos abiertos a los compromisos no estamos abiertos a perdonar no estamos abiertos a aceptar las cosas como vienen sino que siempre estamos con una actitud agresiva a la defensiva ¿verdad? estamos agresivos estamos iracundos estamos estresados y entonces claro vamos buscando pleito por donde sea ¿sí? si alguien se nos cruza en el auto pues le sacamos ahí una mala seña le gritamos le pitamos ¿verdad? si alguien se nos pasa en la fila que estamos esperando en el banco entonces lo miramos con una cara pues ganas de ahorcarlo si alguien no nos saluda pues dice veste idiota ¿no? no me quiso saludar a la final ni siquiera se dio cuenta y o anda ido ¿no? entonces y así podemos citar muchos ejemplos que en el día a día nos van quitando esa alegría de vivir porque lo que nos hacemos daño somos nosotros mismos ¿no? o sea no creamos que con esa actitud negativa o con esa con esa ira interna con ese odio con ese odio interno que nos podemos desarrollar vamos a estar haciéndole la vida imposible a los demás no la que nos estamos haciendo la vida imposible es a nosotros mismos y nos estamos justamente enfermando de esa manera porque nos estresamos se nos daña la comida ya no consideramos bien el sueño no podemos descansar estamos con angustia nos levantamos temprano porque estamos con esa ansiedad de querer ya irnos a hacer lo que lo que tenemos que hacer ¿verdad? entonces eso no es vida eso no es vida eso eso más bien es un infierno ¿no? aquí entonces tenemos que estar con Dios tenemos que justamente entregarle ¿no? como decía el pajarito ¿no? que que vuela de árbol en árbol no tiene su casita pero él no se preocupa porque Dios siempre le provee le provee y en cualquier sitio donde esté volando ¿verdad? él se acerca toma su agua come o tiene su comida y le lleva incluso a sus hijitos pues cuando hace su este nido ¿no? entonces fíjense ustedes nosotros los humanos que tenemos mucho más inteligencia que que somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios y que nos dio esa comprensión para justamente dominar a los animales dominar la naturaleza para poder desarrollarnos y crecer como lo hemos hecho durante todos estos años con tecnología haciendo cosas que nos den más comodidad ¿para qué? para poder desarrollarnos pero por el lado bueno porque también nos podemos ir desarrollando para hacer cosas por el lado malo ¿verdad? y entonces claro lo disfrazamos incluso las personas que hacen las armas dicen pues no es para defender no es para ir a matar pero también se pueden utilizar para ir a matar para ir a hacer el daño para los delincuentes entonces tenemos que hacer las cosas para bien y cuando estamos por el buen camino entonces esa tranquilidad esa paz interior esa alegría nos viene nos viene por añadidura ¿verdad? porque no tenemos que estarla buscando en las cosas materiales porque esa felicidad de ver a nuestra familia linda de ver a nuestros hijos corriendo sanos ¿verdad? sobre todas las cosas y más que nada con ese amor que nos dan y recibimos entonces lo importante de todo esto no constituye en realidad lo que nos quieren vender ahora que es el dinero ¿verdad? claro que el dinero hace falta para comprar las cosas necesarias pero no lo es todo no lo no lo podemos poner todo en ello porque nos hacemos infelices lo más feliz lo que te da la verdadera felicidad es la familia el amor que te tienes con tu con tu esposa con tus hijos con tu familia con tu mamá con tu papá los que podemos tenerla todavía entonces disfrutemos de esos lindos momentos y claro aprovechemos claro las necesidades para comprar y cosas pero no demos o no entreguemos la felicidad a las cosas materiales amén y aquí les vamos a hacer una recomendación recomendación de 10 puntos importantes para mejorar la relación de casados el primero es comunicación abierta habla sobre lo que sientes sin juzgar mira no hay una cosa más fea que la conversación sea tú te me llevaste el cargador es que tú dañaste el carro tú perdiste las rasuradoras el secador de pelo perdiste las llaves en lugar de hablar desde lo que sientes la comunicación debe de ser abierta y sincera sin el juicio porque quieres ayudar a resolver los malos entendidos no aumentarle dolor a los problemas asegúrate de expresar tus sentimientos de forma respetuosa y a escuchar con empatía la perspectiva del otro también así que el primer punto es comunicación abierta el segundo punto quieres aportar en ese tema de comunicación abierta bueno la empatía también es una es uno de los puntos importantes en la relación ¿verdad? claro trata de ponerte siempre en empatía con tu esposa ¿verdad? porque es importante que si no estás en empatía entonces vas a tener discusiones a menudo ¿verdad? entonces es importante que nosotros nos pongamos en empatía con nuestros cónyuges que tengamos empatía que tengamos sí que tengamos empatía ¿verdad? ¿y qué es tener empatía? estar con buena voluntad o sea tratar de de comprender sus acciones sus sus reacciones y tratar de complacerlas sobre todas las cosas de hacerla feliz ¿ya escucharon? hermanos primer punto comunicación abierta segundo punto empatía tercer punto enfócate en lo positivo aunque puedas sentirte frustrado frustrado en muchas ocasiones es útil enfocarte en las cualidades positivas de tu pareja porque si te pones a hacer la listita de todos sus efectos hermano hermana te da esta navidad y todavía no acabas piensa en las cosas que te atrajeron cuando recién se conocieron y también las palabras que te decía para enamorarte y pon esto en primer lugar y vas a ver cómo empiezas a valorar mejor tu relación y así para nosotros que queremos recordar lo bueno de la otra persona también seamos esa persona que fuimos porque típico que cuando te casas antes Max me abría la portita del carro me trataba de usted era cariñosísimo y ahora se me transformó bueno lo que pasa es que ahora hay que subirse rápido al carro si me pongo a abrirle la puerta hasta eso ya me aborda acá al pajo un motociclista entonces ahora la cosa es rápida ahora es tic tic y se embarca nos embarcamos los dos al mismo tiempo bueno claro hay que enfocarse en lo positivo hermanos de la relación de lo positivo eso es lo positivo de la otra persona para porque o sea tú le pides y oras a Dios por tu pareja y le dices señor dame paciencia porque si me das fuerza lo mato no hermanos hay que enfocarse en lo lindo de la relación así es pero siempre hay conflictos siempre hay conflictos siempre hay discusiones porque no somos iguales somos un mundo separado hoy día me dijeron dinamita y a ti te dijeron pasivo así es entonces cuando quieren resolver justamente un problema que tengan entre ustedes un problema digamos de una discusión tienen que apelar al que al creador del matrimonio y quien es el creador del matrimonio Dios entonces el hizo nos hizo hombre y mujer verdad y creó el matrimonio para que para ser feliz o sea hizo feliz al hombre dándole una mujer hizo feliz hizo el hombre de una costilla verdad para que esta si es dijo el hombre esta si es mi costilla hermanos cuidado se malinterpreta cualquier cosa porque porque Dios hizo el amor tanto para el hombre y como para la mujer el hombre es feliz y la mujer es feliz de tenerse y aquí el punto número 5 tiempo de calidad mira si pero lo que voy es que cualquier conflicto ustedes apelen siempre no a a personas externas porque lo más fácil siempre es que uno vaya y lo comente con un amigo con una amiga verdad o con el psicólogo y entonces realmente no va a ponerse en los zapatos nuestros sino que lo va a ver desde un punto de vista externo y no va a comprender la realidad del sufrimiento por el que estás pasando entonces la mejor solución que deben ustedes tomar en estos casos primero primero ya si no funciona el primero bueno pues pueden ir al siguiente paso que ya son cosas mayores pero lo primero que deben de hacer ustedes es basarse en la Biblia porque ese es el libro que Dios nos dio ese manual para nosotros poder resolver entre nosotros primero antes de acudir a terceros los problemas entonces no nos hagamos problemas de discutir de discutir de quien tiene la razón o no sino que vayamos y dis a discernir el problema y busquemos que solución da la Biblia y ahí entonces vamos a tener como sujetarnos y ceder si el uno está equivocado o si el otro está equivocado llegar a un consenso pero en base a que en base a la verdad en base a lo que la Biblia nos dice eso es lo que quería terminar diciéndoles amén yo también estoy muy de acuerdo con lo que tú dices si los matrimonios tuviesen la mística de leer la Biblia de compartir los mandamientos de Dios de las bienaventuranzas sería diferente la historia vamos al punto número 4 recuerden momentos felices recuerden momentos felices reflexionar sobre los momentos felices y significativos que han compartido juntos puede ayudarles a recordar porque estás conectada emocionalmente con la otra persona porque cuando hay problemas la mente es selectiva siempre queremos verle el defecto verle lo malo y no recordar que también hay momentos bonitos tus hijos el viaje que hiciste el picnic cogidos de la mano caminando bajo el sol tocando la arena descalzos en fin hay muchos momentos felices que hay que recordar que el matrimonio está hecho de momentos compartidos de vivencias que no solamente ha sido la marea alta también han habido momentos de marea en calma ¿no? tiempos de calidad es importante pasar tiempo juntos haciendo actividades que ambos disfrutan para fortalecer su vínculo esto puede ser la oportunidad para conectarse y recordar que es lo que los une aprender a perdonar en una relación se considera que la busca de la ayuda profesional es de gran apoyo a la salud mental un terapeuta de parejas un grupo de parejas pueden ayudarlos a tener herramientas y técnicas para abordar problemas y mejorar la comunicación ¿crecimiento personal? bueno el crecimiento personal realmente es muy importante en la pareja e individualmente ¿no? trabajar en tu propio crecimiento personal es imprescindible y esto causa un impacto positivo en la relación porque si la persona no crece quiere decir que no no analiza sus errores no ve sus problemas y entonces sigue igual y entonces claro cuando la pareja te lo dice una vez te lo dice dos veces te lo dice tres veces y no ve ningún cambio en ti entonces esto lo va desanimando porque también no hay crecimiento es decir el crecimiento se da cuando uno analiza lo que le dicen analiza internamente como uno está procediendo y si lo está haciendo bajo los mandamientos de Dios si lo está haciendo como dice la Biblia si no lo estás haciendo así pues bueno tienes el tiempo para crecer y para rectificar a tiempo porque si no lo haces vas a terminar con tu relación vas a terminar tarde o temprano que todo el mundo te ignore y tú vas a decir bueno y por qué me pasa esto porque no has tenido un crecimiento personal entonces es importante para que haya ese impacto positivo en la pareja en toda relación que haya un crecimiento y si el otro no puede no quiere pues tú ayúdalo también a que vaya creciendo poco a poco hablen hablen pues sobre sus expectativas expectativas mutuas y asegúrense de que sean realistas y alcanzables y ese es justamente el punto número nueve no se pongan cosas inalcanzables tampoco ajustar las expectativas es siempre llegar a acuerdos en el matrimonio esto es como una negociación como llegar a un acuerdo llegar a un compromiso para mejorar la relación por ejemplo el que era infiel deje de ser infiel el que era vago póngase las pilas póngase a trabajar el que es desordenado póngale orden el que es mal hablado grosero violento cambie su forma mal hablada grosera violenta de tratar y expresarse en el matrimonio el que es iracundo el que es sarcástico hiriente comporte se ame sea elogiador sea edificador de la relación entonces estos acuerdos son necesarios porque hay diferencias en el matrimonio y queremos que nuestro matrimonio sea de calidad el trato es fundamental y por último el punto número 10 bueno digamos darle tiempo hay que darle tiempo también al tiempo no no solamente el tiempo a la pareja claro también es importante que se vayan juntos al cine que vayan a disfrutar a solas que se yo el tiempo ese también darle tiempo pero darle tiempo también a que sanen las otras personas es decir darle tiempo también a que tu pareja vaya creciendo vaya creciendo y vándalo también incentivando motivando es decir no solamente le digas cosas que la criticas o que le digas que ha hecho mal no también incentívalo cuando hace las cosas que tú ves que va creciendo espiritualmente que va creciendo también emocionalmente y que va creciendo en la pareja ¿verdad? que bien que lindo me encanta como lo estás haciendo porque o sea que bueno antes te levantabas mal genio ahora lo estás haciendo muy bien antes no me dabas un beso al levantarte ahora lo estás haciendo muy bien o sea tantas cosas ¿no? entonces antes no me traías el desayuno a la cama también ahora bueno me lo traes que lindo esas cosas son también importantes que se la hagan de notar porque eso va a incentivar a que la persona a que la persona se sienta amada se sienta reconocida y se sienta valorada y valorada es que la felicidad en gran medida hermanos mi felicidad mira mi felicidad les voy a dar una pequeña explicación que aprendí del padre de Espinosa de los Monteros que vino hace un par de años y él decía que la felicidad de los seres humanos no depende de otra persona depende de tu estado interior él decía que no éramos la media naranja sino que éramos una naranja completa que por decisión se complementaba con la otra naranja por eso es que es importante lo que dices tú mi amor que el trabajo personal el de que mi felicidad depende de mi trabajo interno de mi estado interno de mi autodescubrimiento de mi buena voluntad y deseo de sacar adelante la relación desde lo que yo puedo hacer porque yo no lo puedo cambiar a Max por más que yo quiera que Max cambie sus efectos esto es una tarea titánica que depende solo de él pero lo que sí puedo hacer y depende de mí es cambiar yo mis defectos llegar a acuerdos con mi esposo meterle calidad y buen trato al matrimonio eso sí depende de mí entonces para esto es importante comprender que la felicidad depende completamente de ti de tu autonomía emocional cada individuo tiene la responsabilidad de cultivar su propia autoestima su propia satisfacción su propio bienestar emocional no es que por culpa de alguien más tú eres infeliz está bien hay problemas que te llevan a sufrir una infidelidad una un problema financiero te lleva a sufrir pero tú decides cómo abordar el problema si vas a hacer de esto una peor crisis o si vas a trabajar dentro de ti con tu amor propio tu desarrollo personal para que puedas tú ser feliz a pesar de la adversidad y hacer feliz a los demás porque no puede ser la excusa de que me va mal en el trabajo vengo, grito, vejo, golpeo porque soy una persona tremendamente infeliz deja, se para el problema del trabajo el problema financiero que tienes concéntrate en trabajar en ti cómo manejar tus situaciones por externo para que tu relación de pareja que está la más importante que tienes sea de calidad sea de autonomía emocional porque no puede ser que mi felicidad dependa de mi trabajo dependa de mi cónyuge dependa de tener plata no, mi felicidad depende de Dios de que tengo vida de que tengo gratitud de que puedo perdonar de que puedo avanzar de que tengo una comunicación interna saludable porque mira hermano hermana es importante esa comunicación interna la conversación que tienes contigo voy a fracasar no va algo desde el espacio del miedo hay que romper las barreras las cadenas del miedo y salir de la zona del confort avanzar hacia pensamientos positivos que te van a permitir salir de esos pensamientos de crítica negativos esa voz interna que te habla que la manifiestas a través de tu miedo de tus palabras hacia la otra persona esto puede impactar tu felicidad no solamente la de los demás también la tuya así que practica hermano hermana la autoafirmación la compasión el cambio de pensamientos negativos mejora tu autoestima y tu bienestar emocional mira todo este trabajo interno que tienes que hacer para ser tú feliz para que tu felicidad propia autónoma tu autonomía emocional que depende de ti no dependa de nadie más de tu trabajo de otras personas sino que tú puedas sanar porque en el matrimonio tenemos que sanar aquellas heridas de la falta de perdón de la falta de autoestima de las conversaciones internas críticas duras si uno pudiera detener el pensamiento y por ejemplo escucharte ah es que estoy gorda no valgo no puedo tú eres tu peor enemiga esas conversaciones internas esa comunicación interna es desempoderante entonces hay que tener claridad mental para cambiar esas conversaciones negativas de crítica que impactan tu felicidad a conversaciones de empoderamiento lo que entre en tu mente sea la palabra de Dios sean frases de aliento de empoderamiento de superación de autoestima de elogio de edificación de construir un bienestar emocional necesario porque una persona sana tiene relaciones sanas una persona que tiene amor en su corazón da amor porque mira que la palabra de Dios es clara que del corazón mana la vida mana la vida que del corazón mana la vida que importante saber que en proverbios 4 al 23 escucha hermano claramente proverbios 4 al 23 sobre todas las cosas cuida tu corazón esta parte donde tienes sentimientos negativos tóxicos y que das de lo que tienes ahí porque del mana la vida y recuerda que la lengua tiene la capacidad de matar o edificar y cuando dice que en el corazón mana la vida la negatividad mata la relación o la positividad reafirma construye edifica la relación por eso es que en proverbios 4 al 23 sobre todas las cosas todas las cosas hermano Dios te pide que cuides tu corazón tus emociones porque ahí hay vida y en Mateo 12 al 34 que este es uno de mis versículos favoritos siempre lo cito porque la abundancia del corazón habla la boca así que tú mides la persona que tiene adentro cuando la escuchas hablar pura mala palabra pura crítica puro juzgamiento frustración pobrecito de mí yo me conmigo tú sabes que esa persona tiene una miseria espiritual que tiene que ser renovada porque Dios hace todo nuevo y tú tienes que cuidar tu corazón sacar toda la telaraña porque con la maleza también convive el trigo entonces tienes que sacar toda esa maleza toda esa cizaña que tienes adentro para que tú seas trigo al hablar tú seas luz tú resplandezcas tú seas ilusión la gente quiera seguirte porque eres un líder innato porque Dios se manifiesta a través de tus palabras no es que el desaliento el no puedo me van a fregar me van a matar ya pues hasta cuando hasta cuando la caletilla la cal ¿cómo es? la caletilla no hasta hasta cuando bueno hasta cuando esa cuestión que el mismo cuentito de siempre que yo no puedo sacas todo lo malo de tu corazón en lugar de sacar esa abundancia ese tesoro que Dios te da y que lo puedes expresar al hablar y que la gente vea que tienes aquí oro purito porque de tu boca salen frases como te amo mi amor que linda que estás eres hermosa yo voy por ti mi vida yo creo en ti así como lo amas a Dios exprésale a tu mujer lo linda que está a tu marido que guapo que eres mi amor me encantan tus 10 libritas de más eres un gordito bello oye enamora enamora con la palabra no es que somos ácidos tóxicos así es saca las perlas saca el oro saca el oro pero no no la lo que no vale por decir menos así es bueno miren en Isaías 1 versículo 19 nos dice nos dijo Dios dice si quieren y oyen comerán el bien de la tierra no si quieren no y oyen comerán el bien de la tierra pero en el 20 también dice o les advierte si no quieren y son rebeldes serán consumidos a espada porque la boca del señor lo ha dicho fíjense ustedes aquí está una aseveración muy severa tener un corazón dispuesto para Dios eso es todo el corazón lo que decíamos hace un momento aquí hay un tesoro y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque la abundancia del corazón habla la boca lo repite Lucas 6 45 así es que no seas ese que saca lo malo y no saque lo bueno porque la espada del Dios la espada del Señor vendrá por ti amén y lo ha dicho no es que es una simplemente que lo lo dijo al aire no está escrito miren ustedes por ustedes mismos vean en Isaías uno veinte versículo veinte y el diecinueve dice en cambio que si ustedes si es que ustedes quieren y oyen verdad la palabra obviamente entonces comen el bien de la tierra eso es que quiere decir que vamos a estar de buenas vamos a estar de bien con nuestro Señor Jesucristo y siguiendo sus su palabra sus mandamientos amén 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 se nos ha ido el tiempo recordarles que la obra continúa Radio La Voz de María 24 7 llega la palabra de Dios a tu hogar donde estés en la radio en la calle en la cocina en la metrovía sean generosos saludos a la gente del sur que es muy generosa vengan a Radio La Voz de María a hacer su ofrenda a la gente del norte de Guayaquil vengan a Radio La Voz de María y los que no pueden venir pueden también hacerlo en las cuentas corrientes que están abajo circulando en nuestra querida radio pues tenemos muchas necesidades realmente es una radio que no vive de los comerciales sino que vive de la buena voluntad de todos sus fieles oyentes y ahora también videntes a través de las redes sociales porque pueden vernos a través también de las redes sociales en todas partes del mundo no solamente en el Ecuador o en Guayaquil amén y quiero dejarles un versículo antes de despedirnos que está en el libro de Colosenses del 3 al 16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón soy Eraldín les agradezco por compartir con nosotros Dios los bendiga Dios nos acompañe día de elecciones a meterle cerebro a leer las propuestas y a votar por el mejor el que nos ayude a salir adelante bendiciones soy Max Mein y como siempre un gusto de haber compartido con ustedes esta hora aquí en Matrimonios al Rescate en Radio La Voz de María 88.1 FM en Frecuencia Modulada o también en las redes sociales nos pueden buscar como Matrimonios al Rescate o Radio La Voz de María los esperamos el próximo sábado aquí mismo por el mismo canal por las mismas redes no se pierdan y en Youtube no se olviden de hacernos el dedito para ir creciendo nuestra comunidad gracias por oírnos gracias por siempre escucharnos hasta luego esto ha sido Matrimonios al Rescate gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil escríbenos en Whatsapp síguenos en Facebook Instagram Twitter o en Youtube comparte y dale like todos los sábados de 11 a 12 prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate Radio La Voz de María que Dios te bendiga